Luis Miguel es víctima de la delincuencia roban parte de su equipo para su concierto en Veracruz hola qué tal amigos bienvenidos sean espectáculos show tv y es de que un incidente de inseguridad afectó los preparativos para el concierto de Luis Miguel programado para la noche del 4 de diciembre en el estadio de béisbol Beto Ávila allá en Veracruz un grupo armado interceptó un trailer que transportaba equipos esenciales para el espectáculo entre ellos el piso y la plataforma diseñados para evitar daños al campo de béisbol del Águila de Veracruz utilizado como sede del evento el atraco ocurrió a pocos kilómetros de la entrada de la ciudad cerca de la caseta del peaje de la antigua según el reporte policial los delincuentes que iban a bordo de una camioneta blanca bloquearon el paso del trailer Freyliner Cascadia y despojaron al conductor de sus pertenencias personales además de sustraer el equipo transportado el conductor del trailer informó del asalto 911 proporcionando detalles que han sido integrados para la investigación pese al incidente la producción de Luis Miguel aseguró que el concierto seguirá en pie y se llevará a cabo a las 9 de la noche como estaba previsto cabe recordar que este espectáculo había sido originalmente programado para el 20 de noviembre pero fue reprogramado debido a las condiciones climáticas adversas en esa fecha de la noche como estaba previsto